Música A mi me quiero que lo que les hago hoy son mi menor Son las cosas que tienen para trabajar No van a hacer eso Ah, no, no Es así que lo voy a ocupar para trabajar Menos para bailar No importa, es para lo que usted quiera Una buena intención suya muy buena, muchas gracias Música 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 ¿Cómo le quiero? Le luce, le luce el sombrero No, no, no. 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 No, 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 no.